¡Suscríbete al canal! ...con la idea de reunir las grandes empresas, sobre todo buenos profesionales, como hoy nos acompaña, con la idea de que nos muestren una nueva realidad empresarial, digitalizada y muy cercana a las nuevas tecnologías, a las nuevas opciones tecnológicas. Y hoy, para empezar desde la base, os toca esa parte del diseño de soluciones, con una profesional que tiene una experiencia como es Miguel Díez, que nos acompaña, y que me alquilará su presencia nuevamente, porque ya nos acompaña el nuestro también. Y estoy seguro que el Gabriel, sobre todo, va a hacer pensar. La idea no es, he escuchado una ponencia de dos horas, que está ya muy bien, sino que va a haceros trabajar. A día de hoy, nos hemos entrado en grupos, que os arrepondréis, que nos vais a currar, a la idea de soluciones y sobre problemáticas que va a plantear un caso hoy, Miguel. Y nada, bueno, por dar unas cifras al perfil de Miguel, aunque ya os señaló la entrada en el mundo del design thinking, él actualmente es el director de tocar innovación y de experiencia cognitiva, ¿no? Y me he relacionado con algo que ya os he contado muchas veces en clase, el programa Watson, ¿no? Pues ahí Miguel nos puede dar grandes lecciones, ¿no? Y de aplicaciones, sobre todo, en el día a día del mundo del negocio. Y os vine a hablar de esto, de design thinking, de buscar solución innovadora, problemas que podemos encontrar el día a día, a colaborar. Y como es, como digo, un trabajo colaborativo, pues traer y los miembros de cada uno de los grupos, pues a intentar aprender a trabajar, porque es la idea que siempre se pretende. Pero bueno, nada más, para hacer la asistencia, ya os he visto un grupo reducido, el grupo se ha caído por el camino, lo vemos. Y nada, y pues espero en los siguientes seminarios, tenemos también a Nintendo, tenemos a Xbox y Microsoft, y hablamos con Orange. Así que nada, le damos un aplauso único, ¿les parece? No, 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 no. Bueno, si me oye bien, entiendo que sí, ¿no? Igual esto además, o... Venga. Bueno, Carlos lo ha introducido, yo soy el de la foto, y como bien ha dicho Carlos hoy no voy a trabajar yo porque así como en otros seminarios planteamos una idea de otros fríos conocimientos, otros fríos experiencias y demás, hoy lo que queremos es que vosotros experimentéis. Y adelanto las malas noticias. Las malas noticias son que vais a trabajar en grupos como estáis y al final de la clase cada grupo es panera. Esas son todas las malas noticias. El resto son buenas. Lo digo para que ya hago nervios y os voy a un poco abajo en el plazo de aquí y a peor. ¿Vale? Adelante, por favor. ¿Qué grupo eres? El primer. Pues venga. Bueno, ¿por qué? Alguien de los que estáis aquí conoce Design Thinking, ha trabajado con Design Thinking, ¿sí? ¿Alguien más? Bueno, puede ser que se ha dicho. Oye, ¿le damos una pequeña pincelada de desparatista? El Design Thinking, para mí, o por lo menos lo que llegué a aprender hasta el momento, es una nueva forma de encontrar soluciones a través de las personas. Lo va de las personas y de, a través de grupos multidisciplinarios, con pensamientos distintos, sobre todo en las empresas, en puestos de trabajo distintos, de encontrar soluciones a través de generar ideas constantemente, de abrir el foco desde un problema, encontrar una, la problemática, por así decirlo, a través de distintas herramientas, a encontrar el riesgo a solucionar, y empezar a idear soluciones para después de vuelta cerrar el foco y traerlo a tierra, digamos. Oye, perdóname, ¿cómo te llamas? Rocío. Rocío, el que se va soy yo, entonces, porque no lo he podido explicar mejor. Todos los demás, nadie ha visto tenido ninguna aproximación a nada de esto, o sea que nadie ha tenido nunca, como comentaba Rocío, un problema. Nadie, ¿verdad? Ni a nadie le han trasladado un reto, ¿no? Ni nadie se ha sentado, ha cogido un papel y un boli y ha intentado ver esto del reto, no sé si es blanco, negro, rojo, si es anguloso, si es redondeado, nadie, ¿no? Y nadie además ha cogido a un compañero y ha dicho, oye, mira, te tengo que contar esto, y el otro le dice, no entiendo nada de lo que me cuentas, e incluso se han puesto logo y al cabo no te han dicho, oye, que creo que ya se puede llevar el asunto, pues yo tengo tres ideas aquí en el bolsillo que te las he hecho, y se ha incentivado esto, ¿vale? Entonces, por encuadrarlo, hola, ¿qué grupo eres? Uno, al fondo. Por encuadrarlo, la situación actual de cualquier organización, todo el mundo está metido en que el cliente es lo importante, y todo el mundo está metido en que lo experiencial es lo que vale. Y la realidad es esa, nos guste o no. Entonces, eso hay que abordarlo de una manera determinada, y no es que no valgan técnicas o metodologías, como comentaba recién antes, bueno, pues que vayan de un tipo o de otro, es que ahora ya los clientes somos una especie muy rara. Somos indomables, somos incoherentes, y a lo único, a lo único que hacemos un poquito de caso es que la experiencia que nos brindan es lo único en lo que nos fijamos, luego ya decidimos si nos gusta o no nos gusta. ¿Vale? Entonces, en un entorno en el que estamos de la escuela, donde además el planteamiento es, bueno, no, no, este tipo de programas donde a través del marketing somos capaces de activar negocios, etc., pues nos parecía muy oportuno que nos pudiéramos trasladar qué hacen los departamentos de marketing y qué hacen los departamentos de clientes. Entonces, todo el mundo tiene la palabra experiencia en la boca. Yo me dedico a temas de experiencia y experiencia es algo que también aquí estamos, no sé, 20, 30 personas, si preguntáramos, seguro que salían 20, 30 ideas diferentes. Pero todo el mundo tiene claro que o me da una buena experiencia o yo decirlo que me voy a otro, porque tengo muchos al alcance de ellos. ¿Vale? Entonces, la idea de algo de Design Thinking es porque Design Thinking solo tiene cuatro décadas. es, anda, que no hemos recuperado, algo bastante ya consolidado para traerlo a un lado. Design Thinking es una metodología, no me gusta la palabra metodología, pero es cierto que necesitamos unos marcos de trabajo y de actuación, recibe la cinta de un día en términos de que son una serie de técnicas que te ayudan a agarrar algo, darle una forma, revolverlo, financiar alguna idea y financiar alguna solución. Esto nace en Stanford hace ya bastante tiempo y nace cuando aparecen los primeros ordenadores personales. Porque alguien se plantea que una interacción experiencial de una persona con una máquina no se había visto. Con lo cual esto implica, oye, ¿cómo lo hacemos? Porque, por cierto, lo que queremos es vender los ordenadores. Estamos en un planteamiento empresarial, no estamos en un planteamiento organizativo de tipo no profit, etc. Entonces, la idea es que diseñen una serie de técnicas que permitan ponerte en los papás desde la personita que va a usar la máquina y con eso intentar ver qué es lo mejor. Todos los que estéis aquí sois todos muy jóvenes, de eso es fantástico. Algunos ya no somos tan jóvenes, pero en nuestras primeras aproximaciones a lo que era una máquina, donde ahora que ya prácticamente a lo mejor tenéis el ratón así, si no estaba de procederán con el contacto y una lizas, algunos arrancamos con unas pantallas que eran de color fresco de naranja, que no tenían ratón, que era bastante difícil de entender. Bueno, a veces creo que aquí había que aproximar de una manera determinada. Entonces, definían design thinking en esa situación. Design thinking tiene una definición bastante sencilla. Para que veáis, hemos descubierto el petróleo. Tratamos de entender un problema, tratamos de explorar las soluciones, tratamos de prototiparlas y finalmente volvamos. Hasta aquí, me faltan dedos en las manos para contar metodologías y técnicas que ya hacían esto. Pero el matiz viene en alguno de los artificios o técnicas que yo introducí en términos de, oye, vamos a hacer algo como un mapa de empatía. No sé si alguien ha trabajado un mapa de empatía, pero es una técnica distinta. Empatía es una palabra que le viene en el frío y significa ponerse en los tratados de él. Pensad que el marketing hace oír una década atrás era un marketing de producto y ahora estamos en un marketing de cliente. Tiene un marketing experiencial. Entonces, cuando tirábamos de marketing de producto, no es que no nos interesaba el focus, el search, etcétera, pero íbamos orientados al producto. Lanzábamos un producto al mercado y esperábamos que los clientes entraran en las tiendas. Ahora no sé si entran, no sé si entiendan y no le damos el producto. Entonces, aquí hay una serie de derivadas que ayudan en ese planteamiento. El porqué de la experiencia. Fijaros que marketing en el fondo va a establecer un diálogo con un cliente. Se apoya en una estrategia de contenidos, se apoya en una estrategia de branding, pero lo que trata es de buscar diálogo con un cliente y tenerlo ahí enganchado. Tan poco hemos descubierto nada. Esto ya existía. Lo que sí que es cierto es que ese diálogo se dirige con experiencia. Todos estamos enamorados de Amazon. Hasta el día que Amazon no entrega a ti. O hasta el día que el producto no ha venido bien. O hasta el día que devolver un producto se convierte en una experiencia horrible. Y esto es aplicable a todos, a los big players como Amazon, a los más tradicionales como la banca, a nuestros queridos operadores de telecomunicaciones para los cuales somos clientes pero para nosotros ellos no son muy relevantes se aplica a todos. Entonces, aquí os he puesto una frase que para mí relata bastante bien lo que significa la experiencia en ese sentido. Y, claro, la expectativa es que la última y la mejor experiencia que tienes en cualquier tipo de engagement con una marca, con una persona, se convierte en la expectativa. Mientras Amazon nos llega todo a tiempo, no nos sube el precio del traje. y además cumple con lo pactado todo es fantástico. Entonces, es difícil que cualquier otro competidor entre ahí. En cuanto ellos bajan el listón, se nos abre la puerta y podemos pensar que hay cosas de gente que alguien me la manda en casa, la puedo placear una de exprés, puedo hacer que la blan, la blan, la blan. Entonces, las expectativas las manejamos así. Por cierto, esto solo nos cambia cada hora de cada día. porque la cantidad de experiencias a las que estamos expuestos es tremendas. Ya pasamos, vosotros ya casi nacisteis con ellos, pero cuando Google lanzó Gmail, no sé si lo que lo visteis vosotros, pero decía Gmail Beta. Algunos hemos vivido con Gmail Beta durante muchos años, no nos importaba lo de Beta y allá estaba. Por ejemplo, nos ha costumbrado una experiencia que no puedo ser ejecutada. Tengo dinero gratis, tengo un Google Drive gratis, tengo Google Maps gratis, tengo un Google Sí gratis, tengo de todo, y tu web. Entonces, con este planteamiento de la experiencia, imagino que ya se enoja que detrás del cliente hay una persona. Por eso ahora el marketing cambia de todo. Esto no son... En marketing e inteligencia de clientes estáis familiarizados con los conceptos de segmento, carnet, campaña, etc. Yo tengo a todos mis clientes, corto por una línea y digo, a todos estos les toma una campaña de... capatos. Y a todos estos les toma una campaña de electrónica. ¿Cómo se hacían los cortes? Así. Bueno, no es verdad. Se miraba luego como iban las ventas y aquellos clientes que habían comprado X eran susceptibles de aquellos clientes los que íbamos con dinero metálico, pagaban la caja y nadie sabía nada más de mí. Por lo tanto, la campaña o el mensaje de marketing que me podía llegar, pues ahora ya la experiencia está mucho más personalizada. Porque es que detrás de cada uno que entra a comprar hay una persona y si nos vamos al mundo digital, nuestro teléfono Android tiene nuestra identificación de Gmail, además del EMSSID que es el número de teléfono del móvil. Cuando entramos en el navegador de Chrome seguramente habremos arrancado sesión con nuestro login en Google y por lo tanto estamos identificados. Toda la huella digital que deja cualquier dispositivo nos permite estar segmentados en audiencias podemos hacer personalización. con lo cual además de que detrás de la persona hay una persona detrás de una persona hay una historia. Entonces esto es lo que tenemos que tratar de captar o al menos de ese. Esto que hay aquí en Rocío ¿qué te sonará? No sé si hiciste un empathy map de más dimensiones ¿Dijiste de 6 o de 8? Sí, de 6. De 6. Bueno, esto que veis aquí es un mapa de empatía. Por cierto, este es un artificio que viene del mundo de la psicología. Fijaros cómo aproximamos lo experiencial desde un punto de vista psicológico. Esto es lo que veis hacer hoy. Además de alguna de las cositas más. Pero fijaros que fundamentalmente si tenemos percepción la historia que viene detrás de alguien en pos de darle un buen servicio o un buen producto posible de hacer un útil un calentamiento de relación que conozca la marca que entienda la propuesta de la marca etc. Es muy importante entender la problemática que tratamos de resolver para esa persona. Y hago un pequeño paréntesis. Una cosa es un reto. A mí me llama Carlos y me dice Míker, necesitamos que en dos horas traslades a la gente algo. Eso es un reto. Yo luego me siento y tengo un problema. Vamos a ver qué gente me dice que viene, cuál es la idea, lo vamos a marcar en qué programa, tengo que pensar cómo puedo hacer, escribir un conocimiento, tengo un tiempo que no me puedo escapar, tengo mi problema. Entonces, a partir de ahí yo puedo hacer dos cosas. Me da igual. Venga, te deja, yo le pego así al dedo, van saliendo slides, se consume el tiempo y adiós. Esa es una opción. Y la otra opción es que digo Carlos, ¿y quién viene? ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué es esto que está buscando? ¿Qué podemos hacer? Entonces, está todo hacer un poco de empatía de ¿qué va a decir o hace una persona cuando le digamos que vamos a hacer una sesión de estas y hay que trabajar? ¿Qué te imaginas? Y trato de poblar estas zonas con unos cuantos post-its que lo repartiremos donde cada uno intenta ver qué observamos de una persona para un problema en una situación en una situación pero lo más importante acordaros que el cerebro en una parte es la racional y toda la emocional y en el tema de marketing de compra cuando hablamos de compra compulsiva las personas compramos cosas por muy diferentes motivos no hay ninguna estadística que diga por qué compramos pero lo que sí que es certero es que a pesar de toda la información de la tradición que ya estamos poniendo encima de la masa no hay manera de modelizar la incoherencia humana no la hay y parte de la incoherencia humana son los impulsos de compra con lo cual tratamos de ver qué piensa y qué siente una persona cuando le sometes a una problemática de este tipo porque por cierto lo que siente y lo que piensa es lo que van a decir nunca te podría llamar al concentre o ponerte un correo expresando la duda expresando la fecha etcétera pero una cosa es lo que te expresa es lo que tiene ¿cuántas personas llaman a los call centers que no han tenido un problema y cuántos de ellos acaban en un segmento que se llaman voucher vouchers los cuponeros o la gente que aprovecha situaciones de servicio negativo para intentar sacar algo a cambio o cuánta gente hay que a pesar de que la gente diga que te da un cupón de 5 euros por el problema tú acabas tarando la cuenta o no te contratas el prime de nuevo entonces segmentar a la gente pasa por lo que piense y por lo que siente lo que hace y dice tenemos ejemplos de todo tipo política trabajo personal bueno entonces vamos a intentar imaginar la historia que hay aquí detrás y hoy lo que vamos a hacer es un ejercicio no me voy a extender mucho más donde vamos a llegar fundamentalmente hasta aquí ¿vale? vamos a tratar de entender bien el problema porque cuando yo les diga el reto que vamos a hacer y es un reto que va a ser común para los tres grupos pero de cada grupo tenéis una perspectiva distinta y os la encargaré os vais a empezar a pensar cómo escribir una frase en un flechard consensuada por todos no va a ser más las organizaciones reales te encuentras con un comité de dirección y hablo de organizaciones que están en el IBEX 35 ¿vale? algunas de las que ha mencionado Carlos que van a estar con vosotros en próximas sesiones son uno de los casos entonces te encuentras con el CEO de la compañía que lleva sienta todo su comité de dirección ejecutivos todos en una mesa y en dos minutos les dice el reto es este a partir de mañana hasta el 2020 trabajad en lo que queráis pero hay que conseguir que el 50% de las comunicaciones se van a través de nuestra app se va a cierra la puerta y todavía se oye como la estrella ¿no? se oye un cri 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 entonces uno empieza pues yo soy el de venta lo que quiero que hay que hacer hola ¿qué grupo eres? pues venga ahí entonces empieza a ir al de venta es decir a mí me ganar lo que quiera pero yo como me voy a poner mi bono pues lo que llega yo a vender a visto y sin esto y llega en el call center y dice hablando de algo de una app esas que tendremos todos en los móviles del autoconsumo y de ver la apertura y él está pensando yo ya no la orden de que ninguno de los operadores del call center atienda ninguna llamada que tenga que ver con una app no es mi problema cuesta mucho las llamadas el de las tiendas que está sentado está diciendo pues yo a mis empleados de tienda vamos estos me cuestan un mineral y están para rápidamente vender el producto y así y así sucesivamente con todo el comité directo pero este tipo de técnicas también tiene el objetivo de buscar consenso y por cierto cuando haces una sesión de ideación de estas que aquí no lo he traído yo suelo poner en la pizarra pero en la pared unas reglas de ideación y hay una fundamental y es no se admiten juicios la ideación no entiende de juicios las ideas son todas y les decía antes que había un paréntesis con las palabras reto problemática necesidad idea y solución pues fijaros como lo de hacer empatía abrir y volver a cerrar como decía Rocío hay momento para todo entonces hay que pensar en el reto de nuestra hay que pensar en la problemática que tenemos la problemática que hay que acabar bajando lo bajo actualizadito como es una necesidad y luego una vez que ya tenemos las necesidades no claras entonces sacamos la chistera de ideas y empezamos a ver pues estoy convencido que en cuanto yo ponga el reto lo estoy aquí manteniendo un poco ansioso todos si os preguntara rápidamente o pedir a ver lo que pensáis en vuestra cabeza todos tendréis dos, tres soluciones ya para hacerlo para que esas soluciones vayan a ser válidas consensuadas por todos y que verdaderamente apunten a un problema de la persona para la que haga la solución hay todo un cambio ¿vale? bueno dicho esto os iba a dejar también con esta frase de Don Norman es un es un diseñador por cierto el diseñador no es solo aquel que pinta y lo pinta muy bien y lo ilustra muy bien pues diseñadores entiende gente que plantea las soluciones desde un punto de vista diseñadas siempre os voy a poner el mismo ejemplo fijáis donde está el proyector esta sala está diseñada para que se proyecte aquí no está diseñada para proyectar de forma móvil de ninguna otra pared bueno este es el criterio que se ha elegido y se ha diseñado así porque se entiende que aprovechamos una situación mayor etcétera sin embargo las mesas tienen ruedas y están diseñadas para que podamos hacer grupos como hemos hecho aquí etcétera no van a encontrar una solución hasta que no determinas el problema real vais a ver algo que estresa que yo no hace un reto y os pongáis de acuerdo con lo que es un problema pero incluso habiendo determinado el problema no te pones a decir la solución es esta esperas un poquito sigues mirando las necesidades planteas ideas y vuelves a convenir cuál es la mejor de las soluciones y cuando ya tienes las soluciones entonces te vas a una propuesta concreta ya que haces lo que se ha hecho siempre si quieres lanzar un nuevo producto de salud entonces lo que hago es buscar cuál es el mejor target la mejor manera de que lo llevan al cliente porque he conocido al cliente y se ha puesto en sus zapatos y entonces lo que hago ahora es pues hago en San Fabric elegimos un pequeño grupo de gente en la que sacamos el producto hacemos un test A o un test B y con eso evaluamos y vemos lo que ¿vale? pregunto a que yo de si está aquí alguna duda hago un nuevo producto ¿no? bueno pues venga vamos a ir al río porque os voy a poner un poquito de ritmo a la máquina quiero que cada grupo trabajéis con vuestro fichar ahí están los tres este lo bajaremos aquí ahora este lo vamos a ver vosotros allí y lo que voy a gastar es un poquito de tiempo simplemente en explicar el reto este es el reto ¿vale? como podéis ver es absolutamente inventado no ocurre en el mercado ninguna organización está trabajando en esto esto no tiene ningún sentido somos un fabricante de leche que queremos lanzar un producto un nuevo producto saludable y alguien por ahí arriba podéis imaginar que esto no es real no había un CEO que me decía esto no había un comentario que decía que esto lo ha inventado y alguien decía y hemos encontrado la solución vamos a cuadruplicar la inversión en marketing digital yo le decía pues perfecto ya tienes la solución pero lo que tienes que hacer es multiplicar por lo que tenías y empezar a hacer entonces el reto llega así ahora cada uno de vosotros en los grupos en los que estáis vais a tener esta perspectiva grupo 1 vosotros tenéis la responsabilidad o tenéis la visión al respecto de la fabricación del producto son los que fabricáis el producto no significa que no tenéis visión del resto de la compañía pero a priori pensáis desde el punto de vista de la fabricación grupo 2 vais a encargarlos de la parte del canal un fabricante de leche no ve en directo en todos esos acuerdos con la superficie con el campo con el campo etc y luego tenemos uno último que es lo que se llama el canal ORECA que es el hotel restaurantes cafeterías etc donde también se va a consumir el producto grupo 1 grupo 2 grupo 3 ¿sí? vamos con los problemas entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? lo primero que quiero que hagáis y aquí yo os iré poniendo os iré poniendo perdón os iré poniendo más cosas quiero que lo que nos queda de clase reservemos al final 10-15 minutitos para que cada grupo cuente a lo que ha llegado ¿vale? porque creo que es importante además que los demás cada uno o os beneficiéis de lo que han pensado los demás grupos pues lo primero que quiero es que cojáis un glitch ahora cuando ya os ponéis a trabajar y es que escribáis la problemática el reto ya lo sabemos ese no me interesa luego estoy quiero que escribáis la problemática el reto es lo que ha venido este señor al programa ha dicho y se ha ido ahora cada uno tiene una perspectiva sois parte de la compañía entonces cuál es el problema o problemática para conseguir ese reto no estamos en soluciones no se admite voy a hacer una app que me permita no, eso es solución hay que aterrizar el problema y la forma de aterrizarlo es que escribáis en uno de los glitches un párrafo que determine la problemática que veis con su suelo ¿sí? bueno pues venga vamos a empezar os voy a poner aquí a vosotros este finchart sugiero que aquí la vez lo levantáis charláis lo voy a poner un poco de consenso y os ponéis el problema el problema para vosotros ok la vez no está por minutos ¿vale? y así os voy poniendo a el chico ok Gracias. 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 Bueno, ¿tenemos ya todos, chicos? ¿Sí? Venga, pues, chicos, si os vete un segundito, os cuento la siguiente actividad y volvemos a la baza, ¿vale? Venga. Claro... A ver, chicos, chicas... Venga, va. Chicos, evidentemente si ponemos un problema, el problema es para nos guste o no. Esto va de experiencias y va de personas. Entonces lo que nos toca ahora es hacer lo de siempre, la ficha de la persona contra la que nos. Hasta aquí tampoco hemos descubierto el problema. Pero hay un punto, voy a quitar esto por un lado de la vez, si no lo logramos. ¿Se han ido los problemas? Entonces fijaros, quiero ahora que hagáis una ficha de persona, porque quiero que dibujéis la persona. Cuando digo dibujar, puede ser el brazo, grandes rasgos. Esto es bastante relevante y es una recopilla. Con una empresa de telecomunicaciones, para la que hicimos este tema desde Ciudadela, yo no puse un cabezón en que le pusieran una figura en la cara y una. Tres años y medio después, oídos por la compañía y preguntás, oye, ¿cómo va Mariano? Dice, Mariano 2.6. Entonces los humanos funcionamos muy bien con referencia hasta el CACS. Mientras que si aquí dijéramos que esto es el típico segmento, pues vamos a pintar esos segmentos. Pero si dijéramos que es el segmento de los huellos blancos exigentes de alto valor, que es un grupo de los orienteros, de los sujetos, huellos blancos exigentes, de mucho valor, es que no es fácil. Sin embargo, Mariano era una persona que era 155, que era una de las que tocan y pelotano, que era una de las gafas, siempre se le ponía algo más sencillo con problemas de salud, pero se leían focas perfectamente y de un vistazo a la gente. Dicho, es que no, no es su nombre, repuesto yo a Tiana, y así en la seguro de que nadie le llamarán. Bueno, entonces es importante que codifiquéis cuál es el sociodemográfico, cuál es el social de la edad, el estado civil, el estado de nivel económico, el estado académico, etc. Pero me interesa mucho más que pongáis motivaciones y frustraciones. Y alguien dirá, pero motivaciones y frustraciones de esta persona debe tener la vida. Esto es un ejercicio académico y tenemos poco tiempo. Este ejercicio de una persona se lleva varias semanas para tratar de ver cómo se vive. Pero bueno, lo que quiero que os gusteis es que las motivaciones y las frustraciones nos fijan un poco bien que vean con el reto. En términos de, vamos a lanzar un producto nuevo que es saludable. Ya cuando es saludable, se nos sale un poco la idea de qué motivaciones, qué ilustraciones, temas de mentalidad, temas de rendimiento, temas de conciencia social, etc. Os quiero que a la gente lo explica. Pero por cierto, yo no he mirado mucho, me tiene el sociodemográfico, pero voy a mirar mucho que hay que hacer motivaciones y cosas. ¿Vale? Esto, os pido, por favor, que lo hagáis también en la fecha. Y así lo vamos a iniciar en la fecha. No, 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 no. Y así lo vamos a iniciar en la fecha. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a iniciar en la fecha. ¿Qué sería en la fecha? No, no, no. Sí, claro. Gracias. 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 Bueno, dicho esto, hemos determinado a Andrea, Jorge y Mariela y Marta. Entonces lo que vamos a hacer es un mapa de partida ¿Vale? Porque yo comentaba que había hecho mapas de partida Con más cuadrantes De hecho hay mapas de partida con hasta 8 cuadrantes Y además 8 cuadrantes Mi experiencia me dice que Menos a veces es más Empiezas con algo un poco más tranquilo Y luego lo vas a ver si no Entonces en este caso os pido que me llaméis 4 cuadrantes Os pido que en cada uno de los pinchats Dirujéis esto Y en el centro ponéis a vuestra persona Que habéis identificado Fijaros que aquí aparece lo que viste y lo que hace De Ana Para esta situación del reto Es decir, después es una motivación De los habitantes, de la maleta balanceada Le encanta tener tiempo para Ella y no tener sitio para Entoner a los arros, etc. Entonces, ¿qué dice ellas de Ana Al respecto de un producto saludable? Y luego, importante ¿Qué piensa y siente Ana Al respecto de algo saludable? Entonces, esto es una foto Y cada uno cogeéis un taquito de post-its Que están por aquí Entonces, sin mirar a los demás y sin hablar Cada uno de vosotros cogeéis un taquito de post-its Por favor, no quiero hacer lo demás Y a cada uno de los políticos Así que los piensan Entonces, gracias a todos los chicos Gracias a todos los chicos Gracias a todos los chicos Yo digo que empecemos A tener un momento chicos El ejercicio del mapa de empatía Chicos, chicos Un saludo El ejercicio del mapa de empatía Es que de forma individual Repito, individual y en silencio Cada uno de los que estáis aquí Que en este caso Representaríais a los stakeholders de la compañía Tratando de ver esto Todo el mundo se ha enfrentado A productos saludables Si estuviéramos haciendo un reto De mandar un cohete a Marte Pues evidentemente No todo el mundo tiene capacidad Para imaginarse Lo que significa llevar un cohete a Marte Pero que todos nosotros Nosotros vamos a hacer un reto Muy normal En el cotidiano Todos tenemos cabeza para poder Entender ¿Qué diría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué pensaría yo? ¿Qué sentiría yo? Habiendo cualificado a Anan Al respecto de un producto saludable Pero lo que hacéis es Vais escribiendo Y lo vais preguntando Y luego ya Colectivamente miraremos lo que Pues la sugerencia es Coged un post-it Según estéis citados Y en la esquina superior derecha Poned una D Una H Una S O una P De tal manera que Según estéis citados Podéis hacerlo todos Y cuando acabéis Ya lo podéis Yo si os parece Os voy a dibujar a todos En una pareja Esto es individual y en silencio ¿Me he dicho? ¿Me he dicho que es individual y en silencio? No, no, no Chicos No, lo que necesitan es más intrusión Dale Vamos a hacer tres Gracias. 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 ¿Queda claro? Cada uno coge un calculador y distribuís las tres marquitas, tres redondelitos, de la siguiente manera. Pues este post-it para mí refleja lo más relevante de lo que hemos hecho. Y le pongo... Chicos. Chicos. Por favor. Y le pongo tres marquitas. No. Decido que pongo uno aquí, uno aquí y uno allá. No. Decido que aquí pongo dos y aquí pongo uno. El resultado será que luego mirareis todos los post-its y veréis cuál de los post-its ha sido el más relevante para todos vosotros, cuál es el segundo y el tercero y así habremos hecho un ranking de importancia para vosotros. ¿Me tendría la idea? Sí. Tres marcas cada uno. Así que... Cada uno en el club. Podéis definir si las ponéis las tres en el post-it, una en tres diferentes, dos en una en la otra, ¿vale? No es por cuadran, es cuadran. No. ¿Cómo... ¿Quién es la primera idea de poner los tres con sus? No. Pongo el número de químicos más tiempo. Ok, ok. No. Pongo el número de químicos más tiempo. Pongo llevándolo solo. Este sí lo voy a poner aquí, ya. ¡Este sí lo voy a poner aquí... Para eso... Ven! ¡Hala! Oye, yo,お願いします. No, no, no. No, no, bueno. Pues yo, entonces, yo lo dejé a un punto y que vaya comáis niños y los los tíleros de COVID. Bueno, así que, sí, sí, sí. ¿Vale? Gracias. 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 pues esto lo tenéis que hacer de forma grupal, pero lo que miraréis es cuál es el costo total que hemos puesto en mayor número de puntos, porque se entiende que eso es una problemática que tiene mucho foco y por lo tanto hay que mirar a pensar en cuál es la necesidad para conseguirlo. ¿Queda creer la dinámica? Entonces, por exigencias de tiempo, más a las seis, quiero acabar con algunas de mis clases y quiero que todos presentéis, lo que quiero es que al menos saquéis dos necesidades. Repito que esto es, yo, la persona, necesito algo para conseguirlo, al menos sacarlos. Además, sacamos tres, porque con esto ya empezamos cada grupo a presentar los temas. ¿Vale? Gracias. 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 La problemática es buscar cuáles son las razones por las que cierto tipo de personas nos han tomado leche. Bueno, fijaros cómo el tema es saludable, que era el gran claim de la salud de producto, aquí lo hemos interpretado como problemas de ciertas personas para no poder tomar leche. Bueno, adultos mayores de 25 años, solteros, deportistas, son trabajadores ejecutivos, mantienen una dieta valenciada, les gusta mucho curar su figura, tienen un ritmo de vida agitada, son amantes de los lácteos, consumen queso, leche, dulces, tienen problemas lástricos, no disfrutan de algunos lácteos y solo consumen lácteos en la mañana por el problema intestinal que tienen. Y tienen muchos antropos. Ese es el tipo de tipo de consumidor. Perfecto. Y con esto, ya habéis muchos aparentes aquí, habéis llegado a la necesidad para consumir agua. Sí. A ver, nosotros necesitamos un producto que mantenga el sabor original, porque es una de las cosas que encontramos que las leches saludables no saben a leche, saben a cualquier otra cosa. y que no provoque los problemas gastrointestinales. Entonces, eso es lo que nosotros podemos encontrar y lo que necesitamos. O sea, esas son las dos características más importantes que tenemos de la leche. ¿Algún comentario de la función por parte de los grupos? con los grupos? Por fin, ¿verdad? Pues un aplauso para ellos. ¡Bien! Hola, preparadame. Grupo dos. Los que encargabais de tener la visión sobre... ¿Yo puedo dar para que la vida de las malas? ¿Sí, Dios? Chicos, vamos a escucharos. Por favor, pues un momento. ...peñéntanos la problemática. ¿Cómo generar deseo de consumo por parte de los que consumirían, los comprar para que nuestros distribuidores nos incluyan en su oferta bueno, fijaros como lógicamente desde allí pudiera haberse planteado el término del producto per se, la cadena de suministro lo que decimos, que lo han llevado más al consumidor, aquí la problemática está en la de que tenemos que ser capaces de incrementar la venta o de la venta de la venta entonces, la persona es la persona de Jodi Amela tiene 30 años es una, si alguien es estudios universitarios biología, cosas relacionadas con la naturaleza es de clase media, trabaja 8 horas vive en las afueras de la ciudad es activa en redes y bloguera, y tiene pareja pero no tiene hijos sus necesidades o frustraciones es que no tiene mucho tiempo para dedicarse para ella misma, para su cuerpo para cocinarse está agobiada por la rutina y tiene mucho traslado desde el trabajo hasta su casa y quiere incluir a su pareja para alimentarse de una manera más sana porque los dos están en la misma situación las motivaciones es que es deportista cuidar la alimentación y la salud sal a correr y el gimnasio no va a ser más ansiedades porque no tiene tiempo le gusta comer sano y elaborar las comidas y ese coge fijaros como en cualidad de las perspectivas la persona se ha focalizado en el consumidor final no siempre va a ser así pero aunque tengas diferente perspectiva como en que a veces dentro de la compañía a veces el consumidor va a determinar cómo se puede vender este porcento es una gestión que también va a estar en todas las superficies y todos los palitantes y no va a dejar la gran superficie en el centro de la ciudad pero ¿qué necesidades habéis identificado? encontramos tres que es una experiencia que se mete el sabor que es para poder disfrutar pero bueno fijaros que ha dicho evidentemente el sabor es evidentemente es una manera de expresar oye que hemos convenido y además está muy emocionable pero si esto lo hubiéramos dicho desde el principio a mí no habría dicho bueno, pero ahora entonces es otra cosa es un proceso de consenso y de converger en perspectiva ¿vale? ¿verdad? para satisfacción a la disfrutaría del producto y de la comida un precio accesible porque lo considera muy caro y eso le permitiría un consumo diario para mantener su dieta y conocer su fabricación los atributos su procedencia y demás para ganar confianza en el producto y poder diferenciarlo de lo que es algo ¿conocerios? por parte de los grupos muy bien vamos con el tercero que sois el canal hotel restaurante cafetecito ¿cuál ha sido vuestra problemática? como teníamos poca información sacamos varios problemas primero no teníamos delimitado el consumidor meta target ¿verdad? algunos clientes oreca piden con otra exclusividad hacer un problema pequeño que en realidad no preocupamos mucho en eso no hay una estrategia de marketing para el canal oreca de marketing mix y ya había mucha oferta de productos saludables esos son los problemas a los que nos enfrentamos y todos estamos más o menos relacionados creo que lo más importante sería la tercera pues que no hay una estrategia de marketing mix para bueno o sea que bien cuadrificar el presupuesto pero ahí cuál es la estrategia al principio separamos a los dos tipos de clientes no fuimos tan detallados no fuimos tan detallados no fuimos tan detallados pero bueno tenemos la que toma la decisión oreca sería una gente llamada Andrea 35-50 años empresaria su motivación es a meterse en este target creciente de la comida saludable su frustración es que ya en ocasiones recibe un mal servicio su otra situación es que hay mucha competencia en los restaurantes saludables y en todos en general y su frustración es bueno quedarse atrás en las competencias es fracaso es evitar el fracaso solamente la manera de ilustración pusimos a Jorge que lo llamamos a poco más a ella Jorge como cliente Jorge sería cliente el final que toma ese tipo de productos a 25-35 quiere comer saludable tiene problemas de salud a lo mejor que le hacen comerciantes productos sus frustraciones que son muy costosos los productos sus frustraciones no pueden acceder a productos saludables a veces fuera de casa lo que consiguen fuera de casa es empaquetado y habéis convenido que necesidades y que salió de ahí en las que escogimos fueron las de todo esto salió nos enfocamos en Andrea recuerda la del canal fíjense que en la empresa y fíjense que lo del sabor para ella no es tan importante sino sorprender al cliente porque el sabor lo va a dar ella con la cocina con lo que vaya a hacer entonces realmente su interés es sorprender al cliente para su necesidad sorprender al cliente para más credición y más venta y entender al cliente para dar mejor experiencia y mejor servicio o sea este incluso debería ser como primero y luego para esto son las dos necesidades principales que tendrían y claro es que lo que ha comentado ¿cómo te llamamos eso? Erikson Erikson a respecto del sabor esto es la más surgió en una dinámica que haciamos que era la de la leche de soja la leche de almendra etcétera ¿esto cómo se toca? entonces había targets de gente que decía yo con té yo con café yo con colacao yo con con lo cual dices el tema del sabor puede ser interesante en algunos momentos pero para otros momentos el sabor no lo está pues a lo mejor la baja la temperatura se puede hablar ¿por favor comentarle a Dios? No pues está bueno porque falta del sabor y de la situación y de que entender al cliente viene también de ir para atrás y para adelante ¿no? ¿cómo se conectan con los dos? Buenas tardes y gracias a todos ¿no? ¿no? Sí cosas concretas que hay en este ¿vale? en la parte de exploración y esto ya está más tiempo pero aquí es muy interesante como que una vez que ahora ya penséis en ideas para resaltar el sabor para conocer la traza para que tenga un precio efectivo o para que tenga una filialización etcétera y en estas ideas y en estas soluciones aparecen técnicas muy curiosas que tienen que ver también con ilustrar el journey del cliente en un famoso viaje entonces una vez por ejemplo de exploración es la de coger un bichal y dividirlo en seis cuadrículas entonces tienes que hacer una viñeta de seis cuadrículas donde quieres expresar ilustrando de forma gráfica alguna de las capacidades o de ideas que habéis ido viendo entonces lo que acaba ocurriendo con esto es como en un diseño o en una agencia de diseño donde la gente empieza a hacer gráficos empieza a hacer luñetas y con todo eso se va construyendo un escenario y entonces vas viendo donde puedes enfocar porque hay cosas en las que no puedes soy el fabricante pero aunque puede incluir la distribución de los lineales de la gran superficie no está todo en mi mano sin embargo mi mano está en el packaging poner la traza de donde proviene y es saludable en la parte del comercio de ORECA está en mi mano que cuando le doy la carta del restaurante puedo plantear que aparezca un producto que aparezca otro etc. Entonces a partir de aquí van siguiendo las cosas ¿vale? Dicho esto preguntas sugerencias críticas comentarios ¿hay alguien que no se lleve nada de valor? ¿que se atreva a decirlo? Bueno chicos pues gracias por la sesión Carlos no sé si quieres cerrar nos vamos aplausos 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 aplausos